Este conductor abandonó a su hijo con autismo y ahora todo el mundo le dio la espalda. A Salvador Pineda no le bastó con ser el personaje malo en un sinfín de telenovelas y películas, sino que el actor llevó su amargura al límite. Ahora el protagonista del camino secreto vive su vejez en soledad y con el remordimiento de no haber ayudado a su hijo cuando más lo necesitaba. Desde que Salvador Pineda comenzó a volverse famoso, dejó muy en claro que no le interesaba formar una familia, pero por azares del destino terminó casado con la actriz Mayra Alejandra Rodríguez, con quien tuvo un hijo llamado Aarón Salvador, quien a pocas semanas de nacido fue diagnosticado con autismo, situación que desilusionó mucho al actor de Mi pequeña soledad. Durante la década de los 80, Salvador Pineda ganó fama y reconocimiento debido a sus interpretaciones de villano, triunfando tanto en el cine como en la pantalla chica al lado de Lucía Méndez, Daniela Romo y Andrés García. Sin embargo, la popularidad y el dinero no lo son todo, y debido a malas decisiones el actor fue perdiendo su fortuna poco a poco. El éxito de Pineda en la pantalla chica se debe a su carácter fuerte y explosivo, pero para sorpresa de muchos estas características del actor sobrepasan la actuación porque según se ha dado a conocer, Salvador es una persona muy difícil de tratar y cada que se integraba a un proyecto terminaba peleado con algún miembro de la producción y todo debido a que él no aceptaba ningún tipo de crítica. Pero el temperamento del actor de Esmeralda también llegó a su vida personal y a pesar de que el actor se ha negado a hacerse cargo de sus hijos reconocidos, hace algunos meses Aarón Pineda le pidió ayuda a su padre para realizarse una intervención quirúrgica de emergencia, a lo que Salvador Pineda se negó rotundamente. Pero como si fuera hecho adrede, veces más tarde Salvador sufrió un fuerte accidente. Según se dio a conocer, el actor se encontraba en un restaurante cuando de un momento a otro sufrió una caída, motivo por el cual terminó con la cadera rota. Al principio Pineda tomó la decisión de atenderse en un hospital privado, pero conforme pasaron las semanas se fue quedando sin dinero para pagar. Con tal de continuar su tratamiento, el actor de Bianca Vidal acudió a la Asociación Nacional de Actores, en donde le negaron todo tipo de apoyos argumentando que no hay indicios de que Salvador Pineda estuviera registrado en la ANDA. Según se dijo, actualmente el actor está en rehabilitación y espera recuperarse pronto para volver a la actuación. Durante algunos meses, Pineda sostuvo un tórrido romance con Lucía Méndez, el cual no perduró debido al carácter tan fuerte de los dos. Pero esto no quita que la intérprete de Coración de Piedra siga queriendo a quien fuera su compañero en la telenovela Tú o Nadie. Derivado de su buena relación, Lucía Méndez ha sido una de las pocas famosas que se ha mostrado preocupada por la salud del actor, a tal grado que cuando a un grupo de reporteros se le acerqueron para cuestionarla sobre la situación económica de su exnovio, ella mencionó que está dispuesta a ayudarlo por tal de que recupere su salud. No cabe duda que cualquier telenovela que haya actuado Salvador Pineda no se acerca para nada a su triste realidad. Quizá esta situación no haga reflexionar sobre los errores que ha cometido en su vida y después de tanto trajinar, puede regresar a trabajar porque la cuenta en el hospital no perdona.